perdóname por interrumpirte maestro, pero hay noticia de último minuto, grávenme muchachos, noticia de última hora desde Nueva York, yo iba a reportar algo extraño porque veía que Jesús García hablaba de Roberto Sandoval, el gobernador de Nayarit que llegó después de Ney González, leía el reporte de Noticieros Televisa hablando de Ney González y te iba a mencionar que había una discrepancia, pero no, ya lo entiendo bien. Después de leer este primer hilo de Televisa que señala que Edgar Veitia, el exfiscal de Nayarit, señalaba que Ney González, el exgobernador de aquel estado, le había mencionado que por órdenes de Felipe Calderón y de García Luna había que proteger a Joaquín el Chapo Guzmán y a sus muchachos. Esto ocurrió en un encuentro a bordo de una camioneta. Bueno, pues dice, dice también Edgar Veitia que no le hizo caso a Ney González porque llegó el nuevo gobernador, Roberto Sandoval, quien tenía vínculos con el grupo de los hermanos Beltrán Leiva por dar dinero para su campaña. Edgar Veitia narra como en 2012 durante una visita al búnker de la Policía Federal en la Ciudad de México, Luis Cárdenas Palomino, la mano derecha de García Luna, le dijo que estaba del lado equivocado y que había que ayudar al Chapo. Tras la reunión en el búnker, el gobernador Sandoval, ojo, el que llegó después de Ney González, el gobernador Sandoval, dijo a su comitiva, Edgar Veitia estaría entre ellos, que García Luna, Genaro García Luna, le acababa de decir que no iba a apoyar a la policía de Nayarit. Estamos solos, habría dicho el gobernador. ¿Por qué? Bueno, pues porque a nivel estatal había vínculos con el grupo de los Beltrán Leiva y a nivel federal había un pacto ya con el otro grupo encabezado por el Mayo Zambada, por Joaquín Guzmán Loera. Edgar Veitia afirma que el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, apoyaba a los Beltrán Leiva, pero que la Policía Federal con García Luna al mando a el Chapo en medio de la guerra entre estos grupos del narcotráfico. Veitia dice que Sandoval estuvo en la reunión esta que le menciono en la Ciudad de México con Felipe Calderón y García Luna. Que la línea era el Chapo, afirmó Veitia, en referencia a qué grupo criminal apoyar. Esta es la noticia de último minuto, mi querido Ricardo, y también escucho tus opiniones.